Cero Estrés, una historia de supervivencia, una historia de la vida. Hoy presentamos, todo lo que debes saber sobre la zona de confort. Hola amigos, con ustedes Pedro Amador y nuestro momento Cero Estrés. Y hoy os quería compartir todo lo que tienes que saber de la zona de confort. ¿Que no sabes lo que es la zona de confort? ¿Que todavía no te ha llegado un mensaje en las redes sociales diciéndote que tienes que salir de tu zona de confort? ¿Que ningún profesional ha intentado arreglarte la vida diciéndote que estás estancado en tu zona de confort? ¿Pero tú en qué mundo vives? Muchas personas me repiten todo el día que salga de mi zona de confort. Así que te voy a dejar algo bien claro. Estoy genial, maravillosamente en mi zona de confort. Me siento muy cómodo, a gusto y feliz. Porque como su nombre indica, es donde más confort encuentro. ¡Para! ¡Que ya vienes con alguna de tus bromas! ¡Sal de tu zona de confort! ¡No seas vago! Y entonces me quedo mirando y pienso, ¿pero por qué te crees cualquier cosa que te digan sin meditarlo? La zona de confort, tal y como se puede comprobar la definición de internet en el ámbito de la psicología, nos dice que es un estado de comportamiento en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo. La reflexión es de White, año 2009. Repito otra vez, un estado en el que no se tiene riesgo, con rendimiento constante y sin ansiedad. También podemos comprobar que en el ámbito del coaching nos menciona que se conoce como zona de confort al conjunto de límites que sutilmente la persona acaba por confundir con el marco de su íntima existencia y que define muy gráficamente el acomodo de aquellas personas que han renunciado a tomar iniciativas que les permiten gobernar sus vidas. Bueno, ¿a quién vas a creer? ¿Al psicólogo o a esta nueva tendencia del coaching? Con esta premisa de definición, es comprensible que la disciplina del coaching marque como un fracaso total permanecer en la zona de confort y lo asimile a una falta de liderazgo en la vida. Con todos mis respetos. Vaya pavada. Vaya tontería. Porque personalmente, estoy muy bien en mi zona de confort y lidero mi vida casi siempre a las mil maravillas. Estuve un par de días dándole vueltas a por qué me gustaba estar en mi zona de confort y concluí que no tenía nada de malo. Desde la perspectiva del coaching, se trabaja mucho en la persona, pero poca gente conoce las reglas e importancia del coaching sistémico, circunstancia que lleva a errores básicos. La zona de confort, amigos míos, es un estado de las personas. Personas que no vivimos en el aire volando, sino que vivimos en un sistema o contexto. Al pensar en la zona de confort, siempre es bueno pensar en el contexto en el que nos encontramos. Porque de otra forma, solo estamos viendo la mitad de la película. Aunque hagas lo mismo todos los días, ¿a ti te gusta lo que haces? ¿Te importa realmente lo que digan los demás de ti? ¿Te gusta superarte a ti mismo o simplemente estás por estar? Si vamos a la raíz de la palabra confort, ¿qué hay de malo en el hecho de estar confortable todo el día? Es parte de la filosofía cero estrés que transmitimos. Vivir sin estrés. Ahora bien, y aquí es donde entra la crítica que realiza la disciplina del coaching. Si estás todo el día haciendo lo mismo, y eso no te da ni para vivir, ni te produce ningún placer ni satisfacción, obvio que hay que salir de esa zona de confort. Pero claro, desde mi punto de vista, eso no lo denomino estar en la zona de confort. Lo denomino hacer el vago y tirar la vida por la ventana, simple y llanamente. El profesional, que no tiene en cuenta el contexto, te intenta continuamente sacar de la zona de confort como si fuera algo malo. Pero realmente el problema no viene de estar en la zona de confort, el problema se genera cuando tu zona de confort no se adapta al contexto. Con un ejemplo, amigos míos, seguro que me entenderéis mucho mejor. Imagina un país involucrado en un montón de cambios, con profundas crisis y en donde la palabra estable no se sostiene de ninguna forma. Si en ese país vive una persona intrépida, que se reinventa día a día, que le gusta la acción y que no sabe lo que es la rutina, entonces estará disfrutando en su zona de confort, que es lo que se basa continuamente en el cambio. Ahora situemos el anterior intrépido en un contexto o país donde no ocurre nada. Sé que resulta difícil ubicar algo así en el mapa mundi, pero en cualquier caso, recuerda que solo es un ejemplo. ¿Cómo crees que se sentirá esta persona obituada a los cambios en un país donde no pasa nada? Pues resultaría un infierno y habrá que sacarle de su habitual zona de confort, es decir, pedirla que se relaje un poquito o situarla que se mude a otro contexto, que vaya a otro país. Entonces, ¿hay que evitar estar en la zona de confort? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué todo el mundo me dice que salga de ahí? La idea, amigos, es clara. Estar en nuestra zona de confort es dejar de complicarnos la vida. Te digan lo que te digan. Lo mejor es hacer aquello que te gusta, que te haga sentirte cómodo y que además suceda en el contexto adecuado. Te lo voy a repetir. Digan lo que te digan. Lo mejor es hacer aquello que te gusta, que te haga sentirte cómodo y que además suceda en el contexto adecuado. ¿Verdad? Si no te sientes que estás en el contexto adecuado, ya sabes que debes intentar cambiar de país, pues de ciudad, de mercado laboral, de amigos, etc. Sin reparo alguno. Y ya sabes que además no serás el primero que lo hace. Pues no comparto esa teoría de cero estrés en la zona de confort. Para mí una cosa es cero estrés porque el estrés te paraliza, te angustia, te pone malas, te enferma, te victimiza. Y otra cosa bien distinta es cero estrés porque te abandones, te vuelvas conformista, mediocre, pues esas cosas, hombre. Lo entiendo. Pero, ¿quién eres tú para juzgar al otro? Por ejemplo, a mi hijo lo intento educar para que consiga todos sus sueños, alcance sus metas, vibre con sus valores y sobre todo para que sea feliz, re feliz. Pero quizás el día de mañana le toque la lotería, o cinco de oros, ¿no? ¿A quién no? Porque, pues bueno, pues tiene suerte, ¿no? Y tenga cómo vivir sin problemas y me diga, papá, yo quiero vivir todo el día tumbado en la playa porque es donde mejor me siento, en mi zona de confort. ¿Quién me creo para decirle que se ponga a trabajar como un loco y que acabe ejecutivo o agresivo, por decir algo, o de actor o futbolista, lo que sea, en algún lugar del mundo? Nadie, porque el respeto, es fundamental en esta sociedad. Y siempre y cuando no moleste a nadie, tenga para vivir y sea feliz que haga lo que le plazca donde le plazca. Un saludo, amigos. Si siempre se ha propuesto alcanzar todos sus sueños, ¿por qué no hacerlo ahora? Suscríbete al canal para estar más informado. No olvides visitar pedroamador.com para conocer una nueva forma de ver el mundo.